Hola, ¿cómo están? Soy Adarami, bienvenidos a este canal, PowerPoint Animations Channel y este es el acertijo número 4 y es que dice cada grupo de palabras. Vamos a verlo. Y bueno, la maestra sustituta, pues esto aprueba a sus alumnos de quinto grado de primaria con la siguiente lista de palabras. Cada grupo de letras tiene algo en común y los alumnos de quinto grado resolvieron los tres grupos de palabras en cinco minutos. ¿Puede alguien decirnos las palabras de cada grupo? Cada grupo tiene algo en común. Bueno, lo dejo aquí para que le pongan pausa. Y si alguien quiere escribir en los comentarios de qué se trata, pues veríamos cómo es que los chicos de quinto grado lo resolvieron tan rápido. Gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!